¿La Junta de Castilla y León garantizará el servicio de ayuda a domicilio en el medio rural en la provincia de Segovia? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, la ayuda a domicilio en Segovia y en su medio rural, que es por lo que usted se interesa y me pregunta, como saben, es un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia, es una prestación esencial y, por tanto, está garantizada para todos aquellos que la necesitan. Esto supone que todos aquellos que la soliciten y que reúnen las condiciones para ello, independiente del lugar en el que vivan, recibirán este servicio, ya sea a través de la financiación del acuerdo marco o ya sea a través de la prestación vinculada. Y le diré más, para el Gobierno de Castilla y León, la ayuda a domicilio ha sido una prioridad siempre, también durante esta legislatura y estamos en continua mejora de esta prestación y, sin duda, es una prioridad de la política social de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, me alegro de que me hable de que ya el servicio de ayuda a domicilio es competencia de la Junta de Castilla y León, porque una vez a la pregunta de mi compañera Laura, usted le juraba y perjuraba que no era una competencia de la Junta. Hemos avanzado un poquito. Y le preguntaba por este tema, porque desde que la Junta de Castilla y León firmó el acuerdo de cofinanciación con la Diputación de Segovia, presidida por el número dos del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, y que gestiona el 72% de las solicitudes de ayuda a domicilio, pues es un servicio que, a pesar de que usted ha dicho que era un derecho, no se está prestando en las condiciones. Y se lo voy a explicar. La Junta de Castilla y León puede ofertar el servicio de ayuda a domicilio de dos maneras. Las dos, es verdad que privatizadas, pero una más salvajemente que la otra. Una de ellas se supone que es una gestión directa, entre comillas, externalización, como lo llaman usted, a través de las empresas privadas que se contratan y se cofinancian con la Junta de Castilla y León, como, por ejemplo, las del enredador Ulibarri, Aralia. Un recurso, la externalización, que utiliza mucho no solo su consejería, sino la Junta de Castilla y León en general. Y, por cierto, externalizaciones que las Naciones Unidas, en un informe de 2018 de septiembre, le ha tirado de las orejas a las administraciones, porque dice que está abusando de él, porque indica que prestar servicios de esta forma, que se supone que es más eficiente y económica, no garantiza la protección de los derechos humanos y margina a las personas con bajos ingresos y que viven en la pobreza. Así que yo, de las externalizaciones, me lo pensaría un poco. Tengo aquí el informe, por si usted se lo quiere leer, porque es evidente que, a través de estas prestaciones, no se puede garantizar los derechos de los más necesitados sin mermar la rentabilidad de las empresas. La segunda forma que usted tiene de prestar a la Junta de Castilla y León el servicio de ayuda a domicilio es, como usted bien ha indicado, a través de las prestaciones vinculadas. Prestaciones vinculadas, que, como bien informa la Junta en su documento de información, a través de prestaciones vinculadas, es una prestación que se da para la adquisición de un servicio y se otorga generalmente porque no es posible recibir esta atención por un servicio público o concertado de atención y cuidado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Segovia y qué es lo que está en concreto en el medio rural? Pues que no sé si usted lo estará controlando, que, mientras están disminuyendo las prestaciones de ayuda a domicilio directas, entre comillas, están aumentando las prestaciones vinculadas. Lo que está haciendo la gente, que tiene que pagar, en muchos de los casos, a pesar de que la empresa pueda hacer un certificado para pedir la pensión vinculada, está haciendo que muchas personas no puedan gestionar ni pagar este servicio de ayuda a domicilio. Y esto es lo que usted está haciendo, que espero que no lo niegue. Mientras la Junta de Castilla y León aumenta las prestaciones vinculadas, disminuye el servicio de ayuda a domicilio, que lo han denunciado las trabajadoras, que creo que hay algo que saben al respecto del servicio de ayuda a domicilio. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. En fin, la falta de coherencia política del grupo parlamentario Podemos. Como de costumbre, Podemos predica y predica, pero luego dar trigo, nada. Mire, señoría, usted ha hecho un juicio hoy a las privatizaciones, a la externalización, que si lo usamos mucho, que si hay un informe de Naciones Unidas, que nos lo deberíamos de pensar. Sí, 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 ese informe de Naciones Unidas, mandáselo usted al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, al Ayuntamiento de Madrid, al de Barcelona, al Ayuntamiento de Zamora, donde gobierna Izquierda Unida, en fin, a todos los ayuntamientos donde hay algo que tienen que ver, incluido el de Valladolid, donde usted hoy defiende la municipalización, pero donde gobiernan ustedes, como está demostrado, en Santiago de Compostela, en Madrid y en Barcelona, externalizan, privatizan y hacen lo contrario que usted dice hoy aquí. Señoría, por favor, una coherencia política. Y mire, la competencia la tiene quien la tiene en ayuda a domicilio. Mire, señoría, la de organización y gestión de la ayuda a domicilio, la competencia es exclusiva de las entidades locales. Y además les corresponde la vigilancia y el control del cumplimiento de los contratos realizados por la propia entidad. Y mire, sí, financiamos y garantizamos que esas prestaciones lleguen a las personas que lo necesitan a través del acuerdo marco de confinanciación de los servicios sociales. Y mire, hemos apostado por este acuerdo marco de servicios sociales. Destinamos en el último acuerdo marco de esta legislatura 328 millones de euros, un 15% más de media anual que en el anterior acuerdo marco. Hemos incrementado las compatibilidades de la ayuda a domicilio. Es compatible con el servicio de centro de día, de promoción de la autonomía personal, con la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Eso solo lo hacemos aquí, en Castilla y León. Hemos regulado la acreditación del servicio de ayuda a domicilio. Hemos también aprobado el procedimiento de obtención de las habilitaciones profesionales. Hemos firmado un acuerdo con el diálogo social en este febrero del 2018, pero siento mucho que no les gusta, para incorporar nuevos usuarios, que se están incorporando nuevos usuarios, con un incremento adicional al incremento del acuerdo marco de 4 millones de euros más, para evitar y eliminar listas de espera. Muchas gracias, señoría.